Si no supiera a quien le estoy hablando Esperaría que me cuente por Para sacarle el polvo a las cuestiones De pronto vemos donde está el error Quizá la noche oscureció las cosas O fue el alcohol que me inundó en calor Pero esa voz que me grita tu cara Solo me pide entenderlo Otro calambre al despertar Me saca de la casa sin desayunar Si soy un necio y quiero decir Que no voy a esperar a verte sangrar o reír Que no voy a esperar a verte sangrar o reír Y acá me planto y a decirte algo Si la razón se nos evaporó Mejor mira sin apretar los dientes Que estoy hablando desde mi interior Y como que no querés rascarte el pecho Para tocarte un poco el corazón Y aceleras para llevarme el puerto Y yo no quiero entenderlo Entonces besa el aire al respirar Si buscando en tus ojos no vio tu mirar Si soy un necio y quiero decir Que no voy a esperar a verte sangrar o reír Que no voy a esperar a verte sangrar o reír Si llegamos a un acuerdo Olvidemos la razón Podemos tener un desencuentro Y si no llegamos a un acuerdo Olvidemos la razón Que podemos tener un desencuentro Y si no llegamos a un beso Y si no llegamos a ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.